Miren lo que les voy a decir, esta canción que viene a continuación me parte el alma. Yo como pude conseguir la pista y todo, pues yo se la quería cantar pilón. A mí me gusta, no sé a cuánto más, dice así. De un artista de todos lados, de un artista de todos lados, escúchame. Chaua, chaua, que hice. La vida es como un columbio, así desea la final. Días estamos en la buena y otro día estamos pelados. A mí se me sube un amigo, pa'l cielo sin despedirse. Y me dejo de experiencia, en la vida nunca rendirse. Aquí no importa la plata, porque como viene se va. Y la vuelvo a cantar, y me la vuelvo a mamar. En la vida no hay que darle gran valor a lo material. Solo da gracias a Dios. ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice que? A la plata no me apego, real y sincero. Yo sigo humilde y humilde, si necesitas no miedo. A la plata no me apego, sincero. ¿Dónde están las mujeres lindas de pilón que me hagan una bulla? ¿Ok? Que se sienta. Ven, 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 ven. Aquí no importa la plata, porque como viene se va. Y la vuelvo a trabajar, y me la vuelvo a mamar. En la vida no hay que darle gran valor a lo material. Solo da gracias a Dios. ¿Quién es a tus papás? Yo sigo humilde. Humilde. Si necesitas no miedo. A la plata no me apego, sincero. Yo sigo humilde y humilde. Si necesitas no miedo. A la plata no me apego, sincero. Y ahora se viene el de peluques, el de peluques, el de peluques, el de peluques, el de peluques. Y todos los que nos gusta la champeta, vamos a hacer una brincaíta, una saltadita. De, 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 de. Súbelo, súbelo, que súbelo, 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 súbelo. Por eso me faje, los lores, yo nunca me agrande como un columpio, sube, sube, luego te va a pagar, me agrande como un columpio, sube, sube, luego te va a pagar. Los lores, yo nunca me agrande como un columpio, sube, sube, luego te va a pagar, me agrande como un columpio, sube, sube, luego te va a pagar.